Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Kirby Superstar de la Super Nintendo y seguimos en la travesía contra el Pollo Loco Creo que era para abajo, que había aquí arriba, no me acuerdo que era esto Elige tu poder para matar, bueno, voy a dar martillo que no lo he usado Kirby Martillero, hoy nos ha pillado un compañero Un Gorillow, doble martillero Amigo, martillame la vida, que hay de este lado Cuterino, un maguito, un jueguito, un rayito, unas barrenderas, ¿por qué hay unas barrenderas? Barrendera Probarla con la barrendera Y el pollo frito Yay Oye, ese pollo de Iblea, compañero, vámonos Era el ninja creo, o el fueguito azul, no me acuerdo que hacía Había uno que era un Jojo, ¿dónde está el Jojo? O no sale aquí todavía Ni idea Ni idea Bueno, vámonos al... Nivelazo Pasó un ninja, toma martillo Vamos, morirote Falso conco Nooo, la bomba no Ay, me cago en lo cagable Amigo, ¿estás bien? El hombre explosivo Asesino El dormilón No, 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 quieto, nada de explotar, por favor Ay, estoy enlazada Kamehamehas A duke No se duerma, dormilón Osito, peluchito Supongo que este secreto, ¿no? Como agarro esto sin que me caigan los gordos Ok amigo, tengo un tomate para ti No le puedo dar La vida como que voy a pasar de ella Porque siento que me voy a llevar unos buenos gordazos Osito, peluchito Oye, vete, oso Cara de culo No se muere de una Siempre es lo mismo con él El viento me lleva Y el martillo también Pedro Lick No, 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 no Ah, rayitos Compañero, no mueras Nooo No te mueras Oye, oye Regresa a mí Oye, quería pasar Sin que me metieran Pero bueno No es posible No es posible No, Pedro Lick Oye, Pedro Lick Pasa la galleta, por favor Permiso, Didi Ok, tenemos a Piedro Lick Vamos a Comerme uno Uno para llevar Piedra Toma piedra 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 Ja, ja ¿Quién dijo que las piedras no caminan? Ah, que aquí sí Como que Hay que seguir Bombita Ok, ¿qué tenemos aquí? Más piedra y muerte Y desolación, ¿cierto? Ok, asumo que Esto va a salir Explosive Toma comidita, viejo Amigo, te quiero dar comida Pero si no Si no te quedas quieto Está como complicado Ok, salimos por acá Amigo, acércate Tengo que hablar contigo Toma Quiero y Pedro Lo ataca de nuevo Bajandito O quítese Uy, esta parte es la del fuego Del amor Amigo, ¿cómo no vas a morir? Como no saltes bien No me puedo erizar Ah, que me meten ¿Qué tal a la izquierda? Nothing No tengo ganas de estornudar Ah, que lindo Ah Hombre congelado Pobre empaletado Pateado ¿Hay algo ahí? No sé Pinta que no Morilo, métele, por favor Oye, me congeló Suéltame, déjame Ok, fallé Un poquito Toma comida Amigo Gorilo Gordito Este riel era peligrosito ¿Cierto? Esto era Lanzamiento Kirribolador Molecular Bueno, salió bastante bien No me esperaba que saliera tan bien Está Bomberto aquí Lánzame Relánzame Relánzame Oh no Qué drama Oye, Gorila Cuidado Vení esperando que el cañón dispare Y justamente cuando subo dispara Estrellica Ok, este rica y hombre congelado Y ahora amigo ¿Por qué tan violento fue el señor? A volar, palomitas Arrasando con la vida El ninja El ninja Ha vuelto Más, un poquito de karate Pata A los chunorris En la boca Oh no, que te he dicho el de la llave El tacleo de la llave Con quién detenía el viejo Oye, oye Ahora, ahora ¿Cuál es? ¿Cuál es el enemigo? Este es mi compañero Ok, te hacen las llaves Pero no quiero Hacer llaves Vámonos Escarabajito asesino Este hombre es una masacre Amigo, estás enojado ¿Por qué golpeas a la gente? Es un destructor de vidas Y de ocares No Y voló el Kirby Una vidita Baila el carabajito Vamos al siguiente Y vamos a parar por aca Ya saben que si les ha gustado Me pueden regalar un like Compartir el video Y suscribirse al canal Que lo pasen bien Hasta luego